Se escondía en el campo, en trabajos como jornalero, en fincas y haciendas bastante alejadas y poco accesibles. Pero hasta allá llegó la policía luego de largas investigaciones. Se logró detener a la persona de nombres Ángel N. por delito de violación. Esto se habría suscitado en el mes de julio del 2015, cuando en una institución educativa habría sido la víctima un niño de nueve años. El pequeño Leonardo, de nueve años de edad, comenzó a reflejar cambios en su estado psicológico y de salud. Quien fuera internado en el hospital Roberto Gilbert por problemas de salud. Y al determinarse de varios estudios, se estableció que había sido violado por varias ocasiones e inclusive había sido contagiado de VIH. Tres años después está en manos de la justicia. Era buscado por violencia de género. Ángel N. era conductor de la institución educativa. Él habría violado al niño de nueve años de edad, al menos cinco veces en el baño de la escuela. Era un pedido expreso del Ministerio del Interior al Comando General y de igual manera a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial de que se ponga énfasis en la búsqueda, detención y captura de este ciudadano. Debido a que la connotación y la conmoción que causó este hecho es algo que en su época, en el año 2015, paralizó al país. El bloque de búsqueda de la Policía Nacional, una vez que ha detenido a Ángel N., investiga si otras personas han sido víctimas del sospechoso. Nelson Carrera, 24 horas.